El ex procurador de justicia de Morelia, Ignacio Mendoza Jiménez, pidió un michoacanazo para la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa, tras salir a la luz un video en el que el líder de un grupo delictivo asegura que durante su campaña a la gubernatura, la hermana del expresidente de México, buscó el apoyo de la organización delincuencial. Con michoacanazo me refiero a que en el caso concreto de la senadora, pues venga un proceso de desafuero, la arraiguen y la detengan y la manden procesada a Tepic para que allá se defienda de las acusaciones que le está haciendo este personaje. El ex funcionario del gobierno de Leónel Godoy exigió que la senadora panista sea desaforada para que, como cualquier mexicano, responda por sus acusaciones. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Los grupos armados que hoy operan en Michoacán conforman un poder fáctico que se materializó y fortaleció durante muchos años, señaló en Morelia el senador de la República, Ascensión Norigüela, Párcenas. Por largos años los grupos delictivos se fueron fortaleciendo y que hoy son un poder fáctico muy importante y que la lucha del Estado mexicano, del gobierno del Estado, los gobiernos municipales también es muy relevante, pero debemos tener claro que es un poder que se vino materializando a través de muchos años. Entrevistado en el marco de su primer informe legislativo en Morelia, el PRIXA dijo que la conjugación de inseguridad y crisis económica son también causas del surgimiento de estos grupos que operan al margen de la ley. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El surgimiento de los grupos de autodefensa son muestra de un Estado fallido, reconoció en Morelia el politólogo Lorenzo Meyer. Ya nadie sabe quién es el legítimo y entre más organizaciones de estas con capacidad armada surjan, pues más se pierde la esencia del Estado, pero son resultado de una necesidad social. Es que el Estado falló. Los grupos de autodefensa y las compañías de seguridad privada son lo mismo, solo que estos últimos cuentan con licencia para proteger a los ricos, a pesar de operar muchas veces al margen de la ley, dijo Lorenzo Meyer en el marco de la conmemoración del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Pristas michoacanos llamaron a integrantes del Partido de la Revolución Democrática a que reflexionen y no abandonen el Pacto por México, para que atiendan el compromiso que tienen con sus militantes, con la sociedad y con la democracia. Yo espero que el PRD reflexione, lo necesitamos en la discusión y creo que es indispensable que esté en la reforma política y en la reforma energética. Legisladores, funcionarios, exfuncionarios y políticos de extracción priista se reunieron en Morelia con motivo del primer informe legislativo del senador Ascensión Orihuela, en el que destacó que el proceso de reformas busca responder a las demandas sociales, sobre todo de los sectores más vulnerables. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Ni la atrofia muscular que padece, ni la escasez económica que enfrenta a su familia, impidieron que Gabriela Hernández viajara de Pátzcuaro al CRID en Morelia para donar el dinero que con tanto cariño reunió con la intención de que el Teletón cumpliera su meta de este 2013. Para Gabi el día fue muy especial, se inauguró en Morelia el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón que le permitirá tomar sus terapias con mayor frecuencia, antes las recibía solo si viajaba a Irapuato. Igual que Gabi, decenas de niños se dieron cita en las instalaciones del CRID Michoacán, que este fin de semana fue inaugurado para brindarles diferentes tipos de terapias que les permitan mejorar su calidad Con la firma de un convenio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Universidad Tecnológica de Morelia y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad pusieron fin a la huelga que mantuvo cerrada la institución por 22 días y sin clase a poco de más de 2.000 alumnos. El viernes, autoridades universitarias y de sindicato ingresaron a las instalaciones de la universidad para revisar el inmueble y documentar el estado en que se recibe después del cierre. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV Lo más representativo del trabajo artesanal michoacano se exhibe desde el pasado viernes y hasta este domingo en uno de los escaparates de mayor proyección a nivel latinoamericano con una asistencia de al menos 30.000 visitantes nacionales y extranjeros. Se trata de la Expo Casa Jardín 2013 que tiene como sede el Centro de Negocios Internacional del World Trade Center de la Ciudad de México donde participan más de 150 empresas. El stand que instaló la Casa de las Artesanías de Michoacán exhibe una gran variedad de piezas artesanales de todo el estado que reportan una gran demanda de los asistentes. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán